Mi alma bonita, las cosas duras que pasaste en la vida, en vez de recordarlas para sufrir, deben ser tu fuente de reflexión. Si sobreviviste a tanta angustia, a tanta humillación o tanto dolor y aún sigues adelante, es porque eres resistente, incansable, tenaz e invencible. Entonces, es obvio que nada te pudo destruir, ni nada podrá, hasta el universo se enteró que tú no sabes rendirte. Y ahora solo tienes que darte el permiso de ser feliz. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. El poderoso Arcángel Uriel se manifiesta aquí y ahora con su rayo rubí y te dice así. Hijo mío, cuando sientas que debes comprometerte contigo mismo para buscar cambios en tu realidad, escribe una carta a tu pasado, presente y futuro, hazlo de esta manera. A mi pasado. No puedo cambiar lo sucedido, pero si voy a encargarme de darte un final bien merecido. A mi presente. Gracias por darme la oportunidad de cambiar todos los patrones limitantes y mejorarme en todos los aspectos. A mi futuro. Te encontraré con mi mejor versión que no podrás reconocerme. Ya sobreviví lo peor, ahora viene lo mejor. Todo lo que hago de ahora en adelante será para estar feliz, estable y en paz. Hijo mío, en lugar de preguntarte por qué te suceden siempre las mismas cosas, pregúntate para que eliges siempre los mismos caminos. Las energías angelicales se hacen presentes y te traen una poderosa y milagrosa receta emocional, dice así. Mi alma bonita, habla de tus éxitos, no de tus fracasos. Habla de lo que tienes, no de lo que te hace falta. Habla de lo que amas, no de lo que rechazas. Habla de lo que aspiras, no de lo que envidias. Habla de tus logros, no de tus frustraciones. Habla de cómo tú amas, no de cómo te aman a ti. Habla de tu vida, no de la vida de los demás. Habla de tu salud, no de tus dolencias. Habla con la divinidad que está en ti y no de el Dios que debería estar en los demás. Que se haga infinito todo lo que te hace feliz. Ama, perdona, olvida y sé muy agradecido. Tus guías espirituales te traen un consejo que no debes olvidar, dice así. Hijo mío, invitar a alguien a tu casa es algo muy serio. Allí la persona lleva todo tipo de energía buena o mala. Ella observa tus cosas y de alguna manera comienza a participar en el círculo familiar y será conocedora de lo íntimo de tu familia. Recuerda que el hogar es un lugar sagrado. Solo llévate a alguien si realmente sabes quién es. No todos los que entran a tu casa son tus amigos. Este consejo no lo olvides. Tu ángel de la guarda te trae el código sagrado del día, el 4,418. Este poderoso código es para activar el milagro de la abundancia y la prosperidad. Repítelo 45 veces seguidas por 21 días. Actívalo con el amor, la fe, la emoción y la intención correcta y una vez esté activado no te olvides de agradecer. Este código también lo puedes activar para otras personas. Arcángel Uriel te trae el versículo del día, Proverbios, capítulo 11, versículo 17. El hombre bueno se beneficia a sí mismo, pero la persona cruel se perjudica a sí misma. Estas palabras colocadas en tu contexto personal te dará la respuesta o te mostrará el camino que tanto necesitas. Tus maestros ascendidos te traen el decreto del día, dice así. Yo decreto salud en mi cuerpo, armonía en mi casa, prosperidad en mi trabajo, inteligencia en mis decisiones y abundancia en mi vida. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Los seres de luz que te acompañan te traen la palabra mágica y vibracional del día, Soganai. Esta poderosa palabra quiere decir que no se puede evitar y anima a que la gente se dé cuenta de que algo que ha pasado no ha sido culpa suya y que ha de seguir adelante sin remordimiento. Tus ángeles guías te susurran amorosamente al oído. Hijo mío, sé que es difícil comprender que el tiempo de Dios, la fuente, la vida, el universo, la energía, como te sientas cómodo llamándole, Es perfecto y que sus planes son mucho mejor que los tuyos. Normalmente quieres que todo se realice a tu forma y en tu tiempo. Pero la fuente es tan sabia y te ama tanto que en ocasiones atrasa procesos y hasta éxitos porque sabe que no estás preparado y que por donde vas, vas hacia un rotundo fracaso. Todo tiene su tiempo. Dios no tarda, Él actúa cuando debe hacerlo. Mi alma bonita, todo lo que estás viviendo, te está enseñando algo. Puede que no sea el mejor capítulo de tu vida, pero es sólo un capítulo, no el final de tu historia. Todas las veces en las que sientes que no puedes más, recuerda todos los momentos en los que sentiste algo similar y cómo lograste salir de eso. Esta vez no será la excepción, te vas a levantar y volverás a brillar como siempre lo haces. Confía, lo mejor está por venir. Las energías angelicales te dicen, Hijo mío, no supongas. No des nada, por supuesto. Si tienes duda, aclárala. Si sospechas, pregunta. Suponer te hace inventar historias increíbles que sólo envenenan tu alma y que no tienen fundamento. Honra tus palabras, querido mío, pues lo que sale de tu boca es lo que eres tú. Si no honras tus palabras, no te estás honrando a ti mismo, y si no te honras a ti mismo, no te amas. Te aliento a que hagas siempre lo mejor. Si siempre haces lo mejor que puedes, nunca podrás recriminarte ni arrepentirte de nada. Te amamos mucho. Celebro tu búsqueda constante por romper paradigmas personales y sociales. Celebro tu constante esfuerzo por ser la mejor versión de ti mismo y por llevar amor y luz al mundo. Te animo a que compartas este mensaje divino con tus amigos, familiares y en tus redes sociales, y así ayudamos a más personas a crear un mundo individual más sano y cargado de lindas vibras. Siempre manda buenos deseos al universo aun cuando recibas algo diferente. Mil gracias por tu apoyo constante y por estar en este espacio espiritual desde el principio, sin ti Alma Vieja 369 no tuviera sentido. Que la bendición de la corte angelical siempre esté contigo. Nos vemos en el próximo mensaje. Te espero con mucho amor y cariño, pues los mensajes divinos siempre llegan para hacer de tu mundo un lugar mejor. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.